El Colegio Industrial Andrés Bello López de la Comuna de Quilpue imparte tres carreras técnico-profesionales, dibujo técnico, electrónica y mecánica automotriz, las tres a la vanguardia tecnológica del país. La base fundamental de nuestra enseñanza es el aprender haciendo. Cuando los estudiantes realizan actividades con elementos reales, se hace efectivo el aprendizaje. De esta manera, nuestros estudiantes alcanzan las competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral como universitario. Los avances educativos que hemos logrado en nuestro colegio se deben a la alta capacidad y competencia de nuestros docentes, quienes aportan día a día en nuestras aulas al desarrollo académico de nuestros estudiantes. Dentro de las características que nos han permitido los logros académicos que hemos relatado, está la convivencia escolar. Sin la capacidad de nuestros jóvenes de convivir y compartir, no podríamos haber logrado y haber alcanzado estos éxitos. Esta sana convivencia nos permite lograr grandes pasos en poco tiempo, preparando a nuestros jóvenes para sus futuros logros. Los logros alcanzados por nuestros estudiantes han sido reconocidos por distintas casas de estudios superiores, entre ellas, Universidad Técnica Federico Santa María, DOC-UC e INACAP, permitiéndonos con ello gestionar y alcanzar convenios de estudios superiores para nuestros estudiantes. Universidad Técnica de Janet Fiona de stårогjakos. Universidad Técnica de Ingr upáveis crunches, Universidad Técnica de Encausec", Universidad Técnica en Hubertín Azcámbán de Sur, Universidad Técnica, hum� de la Universidad Técnica de Burcuillas de Confuet吗? Universidad